Y ya tenemos por acá nuestra invitadaza de lujo, queremos que pase la maestra Yadira Castillo. Me sorprende cómo te cambiaste de rápido, maestra, que eso es velocidad y talento. Bienvenida. Bienvenida, es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Por favor, toma asiento. Por arte de magia, aquí aparece el micrófono. Oye, qué gusto, bueno, te extrañaba. Estás igualmente, qué lindos. Tus números musicales. Muchísimas gracias, yo hice un placer por estar aquí con ustedes. Me invitaron nuevamente y dije, pues vamos, ni pensarlo dos veces. Claro, pues sabemos que cuando está Yadira Castillo el rating sube. Ay, qué lindos. Por ahí fíjate que quedó una llamada la vez pasada, pero ya llegó un poquito tarde. Benito Moreno llamó para felicitarte, dice una felicitación a la maestra Yadira y cada vez está más guapa y baila mejor. Qué lindo, muchas gracias, un saludote. Yadira, ahorita que hiciste tu primer número, ¿cómo se llaman estos abanicos? Son alas de Isis. Te dije, se llamaban alas, no sabía que eran de Isis. Sí, son alas de Isis. Yo pensé que eran alas de Yadira. Crea un efecto padrísimo entre el movimiento del cuerpo con el movimiento de las alas, se ve maravilloso. La verdad que sí es uno de mis elementos preferidos, ya que hay pues muchos, el velo, el bastón, los abanicos, como el otro día que los traje. Pero la verdad las alas son mis preferidas. Te transportas. Sí, es muy lindo. Oye, corazón, y cuéntanos porque sé que ha habido cambios para tomar las clases contigo y eso es muy importante. Sí, claro. Y estoy muy, muy agradecida primeramente con Dios y con todas las oportunidades tan hermosas que me llegan. Como esta tan pronto que ahora vamos a estar en Estudio Mar, así se llama, Estudio Mar, para no tener la limitante de las edades, ya que hay muchas personitas que, menores de 18 años, niñitas, señoritas, que quieren aprender esta maravillosa danza. Entonces, pues se me hizo una buena oportunidad y tanto para mí como para todas mis alumnas que son menores y las que estoy por conocer, ¿no? Entonces, se cambia el lugar para las clases y los horarios, ¿será ahí la dirección? Sí, claro. El Estudio Mar se encuentra en Prolongación Hidalgo, número 1107, entre la Avenida Las Fuentes, ya ven que está la Glorietita, sobre la lateral, a unos cuantos pasitos está ahí el Estudio Mar. De hecho, ahí también dan yoga. Ah, ya sé dónde, sí, sí, sí. Ahorita que dijiste que dan yoga, paso ahí por ahí, tiene así un logo, alguien meditando, ¿no? Sí, exacto, ahí está Mar, que muy bella fue la que nos invitó. Ah, muy bien. La fachada no hay pierde, está la lona, como dices, de que dan yoga y la fachada es de enredadera. Mañana, mañana tenemos una clase muestra totalmente gratis. Ah, está padrísimo. Sí, 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 entonces las invitamos a todas, las niñitas van a ser de 5 a 6 y las señoras y señoritas de 6 y media a 8 de la noche, la clase va a durar hora y media. Eso está increíble porque no hay como verlo para saber que te guste y bueno, que te animes porque la verdad está maravilloso, haces ejercicio, bajas de peso, moldeas tu figura, es arte, te diviertes, lo disfrutas y además lo compartes. Sí, claro, por supuesto, son las especiales. Ah, eso está padrísimo. Oye, y cuéntanos sobre los horarios que vas a manejar aquí en Estudio Mar para las clases. Sí, claro, bueno, mañana es la clase muestra, pero las clases van a ser lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Ajá, 5 a 6 nenas, 6 a 7 y 7 a 8 señoritas y adultas. Está apareciendo en pantalla los teléfonos para que usted, señora, bueno, se anime y también para meter a sus niñitas. Es una disciplina. Claro, es una disciplina, es como lo acabas de mencionar, es un ejercicio muy padre, muy completo. Inclusive me mandaban un inbox una mamá y me dice, oye, ¿puedo entrar con mis hijas? Y yo, claro, o sea, qué padre que tengan la oportunidad de ir con sus hijas y entrar a la clase juntas. Acuérdate, algo yo creo que a las niñas les va a encantar es esto de ver, por ejemplo, tu vestuario, parece de la sirenita. Entonces eso también las motiva a todo esto de los brillos, la magia. Sí, sí. Es un arte y es muy bonito practicarlo y sobre todo, bueno, contigo que ya tienes excelente experiencia. Muchísimas gracias, pues aquí estoy para servirles. Quiero comentarles algo muy importante. Para las mamás que quieren tomar clase tenemos áreas de niños, para que mientras estén en su clasecita los niños puedan jugar. Es un lugar completamente seguro, así que pueden, porque luego puede ser una limitante, ¿no? Pero, ¿de dónde dejo al niño? Claro, entonces tenemos juegos para niños para que puedan asistir. Maravilloso, me voy a llevar a los niños de 23 y 20, en lo que yo aprendo de él. Muy bien. No, pero ellos van a estar entretenidos viendo el baile, mejor hay que ponerlos a bailar también a los hombres. Sí, claro. Porque sabes que también los hombres podemos hacer belly dance. Sí, claro. Así como, a ver, ahorita a ver si ahorita me pones unos pasos de belly dance, pero mientras, ¿qué te parece? Nos ayudas con la rifa. Sí, claro. Sí, a ver, ganador, ganadora. Ay, ya ver, vamos a ver. ¡Chaca, cha, cha! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Para Paola Estefanía Maya Prado. ¡Bravo! ¡Paola, felicidades! Saludos a la colonia de Lagos. A toda la colonia de Lagos. Antes de que se prepare, yo quiero que me digas si los hombres podemos bailar y qué hay que hacer. A ver, pon un pasito sencillo. A ver, vamos a ver. Allá en casa ponga al marido también a que mueva la cadera. Vamos a ponerle un pasito muy sexy, señoras. Ay, caray, caray. A ver. Vamos a hacer un pasito que se llama shimmy. Shimmy. Es donde va a vibrar todo tu cuerpo. Ay, caray. No, hombre, eso está difícil. A ver. Entonces, tus rodillas, ni una y una y cada vez más rápido, más rápido, hasta que empiezas a temblar todo. Y si lo haces de espalda, señora, póngale a hacerlo de espalda para que estaba más sexy. Este no se le mueve ni el cerebro. Yadira, por favor, gracias. Esperemos, no sé, que sea, te sigamos teniendo aquí en Tarot. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo voy a practicar. Shimmy, practicar. Shimmy. Gracias, felicidades. Para despedirnos con tu talento. Pues a usted muchísimas gracias. Recuerde, mañana.